Vayamos a los misterios y los beneficios del Temazcal en Lo Insólito, con los maravillosos Ana y Edgar. Continuamos, chicos. Con los maravillosos y queridos Ana y Edgar en nuestra sección Lo Insólito, vamos a hablar del Temazcal, los beneficios y todo lo demás. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Gracias, Juan Ramón, por esta presentación. ¿Desde cuándo viene esto del Temazcal? Desde toda la vida. Es ancestral, sí. De hecho, y es aquí en este país también donde se da toda la Riviera Maya y todo eso, ¿no? Están los Temazcales de antaño. Entonces, ¿qué es un Temazcal? Es una palabra que viene de... Del náhuatl. Nosotros tenemos lenguaje de seno. Temazcales. ¿Qué le dijiste, Ani? Aquí también, en nuestra ciudad. Aquí también hay buenos Temazcales. Hay muy buenos Temazcales porque, ya te tomé la palabra. No, adelante. Si tiene manito. Pero en México también hay. En México. Y en Morelos, excelente. Bueno, ahorita ya se han ido extendiendo porque sus beneficios son muy grandes. Antes lo usaban para, primero, el cuerpo como sanarlo y después el alma. Y nuestras hermanas autóctonas parían a sus hijos en un Temazcal porque es la mamá pacha, porque es el calor, porque es la depuración. La continuación de la matriz. Sí, es la continuación de la matriz. Para que no haya un cambio tan fuerte, tan exacto. Exactamente. No salen a la luz. Como lo hacen también con agua. Exactamente. Eso es tibio, calientito. Y el niño no tiene el trauma del nacimiento. El trauma del nacimiento es pesado porque lo voltean, lo agarran de los piececitos, le dan pambaco. Oye, es bullying. Es bullying desde que llega uno. Yo creo que no es esto. ¿Por qué me he metido? Sí, yo qué hice, sí me he portado bien. Una negadita de, ah, para jalar el aire de la vida. Y habíamos hablado hace algunos ayeres de los nadíes, que son unos conductos por donde pasa toda tu energía. Entonces, esa energía se limpia, se renueva y los nadíes quedan totalmente libres de toda intriga. Es casa de vapor, el Temazcal. En agua quiere decir eso, ¿no? Es casa de vapor. Entonces, a través del vapor y de hecho de todas las hierbas que le ponen, porque no nada más es agua, sino que es una infusión, un té con hierbas medicinales. Eso te cambia los nadís, te cambia tu energía. Recordemos que vivimos en ciclos. La vida, desde que llegamos aquí, son ciclos eternos. Morimos y vivimos todos los días. Muchas veces le tenemos miedo a estos cambios, a esas transformaciones, pero son parte de nuestra genética. Entonces, el Temazcal te prepara para esos cambios también, a nivel purificación, a nivel... Nosotros dejamos de comer carne y como año y medio después de que íbamos a un Temazcal, a través de estas hierbas todavía salían esos... Ahí oliamos a puertito. A chicharrón. A puro chicharrón. ¿En serio? Sí. Entonces, ahí habla de que sí te purifica desde muchísimo adentro. Esa es una pregunta que quería hacerles. Además del beneficio físico, que es muy relajante, que es una buena sacada de toxinas por medio del calor, por medio de la sudoración, ¿qué otros beneficios encontramos? Porque regularmente entras con un shaman, entras con un maestro. Esa es una ceremonia ritualística desde hace mucho tiempo. Aquí la vemos, o sea, cosas naturales, la piedra, el fuego, como decía Edgar, la hierba. Y en este caso, pues vemos el campo que es parte del entorno. Muchos chamanes antes de entrar te agarran, ahora sí que te agarran a hierbazos. Sí, me tocó. Sí, me tocó. Eso es para prepararte, limpiarte energéticamente. Y después hacen unos cantos muy bonitos. Esos cantos literalmente te están sacando de tu estado de conciencia, o sea, viajas a otros mundos. A mí lo que me gusta del Temazcal, lo que están diciendo es que hay muchos beneficios también espirituales. Y es más importante estar bien espiritual para después también estar bien por fuera. Es una consecuencia. Si estamos bien espiritualmente, tu cuerpo no puede estar dañado de ninguna manera. Una persona enferma no puede estar bien espiritualmente. Se oye muy feo, así es. Entonces hay que cuidar el cuerpo. El cuerpo es como una gran base para nuestro cohete que algún día va a salir. Si la base está sana y fuerte, el cohete va a salir directo a donde tengamos que retornar. Si no, no. Ahora, ¿qué tan recomendable, qué tan continuo debemos de darnos ese tratamiento de Temazcal? Pues puede ser hasta una vez por semana, dos veces por semana. Las veces que tú sientas necesario, las veces que haya un cambio en tu vida. Es un trabajo fuerte, no crean que es un spa. Es un trabajo fuerte. Incluso mucha gente, bueno, como es muy fuerte el fuego, que lo sientes en la cara, te empieza a subir también el ritmo cardíaco. Hay que prepararse también algo físicamente. Hay gente que hace un poquito de trampa, que se pone un paño mojado para no sentir el golpe tan fuerte. Y las personas que sufren como de claustrofobia y todo eso es recomendable, porque yo me imagino así el vapor y eso. Es un trabajo. Siéntate junto a la puerta. Ok. No, y cuando empieces a sentir. No, es un trabajo. Y cuando empieces a sentir. Este tipo de ejercicios espirituales con uno mismo, porque estás adentro, estás en lo calientito, estás abriendo conciencia y cuando sales es cuando te das cuenta la libertad que tienes. Y además tienes que estar contigo mismo, que muchas veces es lo más difícil que hay. Adentrarte, porque es un trabajo ahí contigo mismo, como bien dices, si se siente claustrofobia. Disfrutar estar contigo mismo, ¿no? Claro. Y bueno, yo les voy a pedir que nos agarremos de las manos. Ustedes pueden agarrarse de las manos en casa. Nos agarramos de la manita. Así como cuando entramos en un temazcral y salimos llenos de luz, así vamos a salir de aquí, los bendecimos, bendecimos a todos los que se quedan y bendecimos a las personas que se quedan como tú, como tú, como todos los conductores y que Dios esté siempre con ustedes, ¿eh? Y bueno, usted que nos está viendo en su casa o en otra parte, síganos en las redes sociales. Búsquenos, siempre vamos a estar para ustedes. Ana y Edgar. Pestañitas, te adoro, los quiero mucho. Un placer. Gracias, gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga también, Ana y Edgar. Gracias a Capital 21 por habernos permitido estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes.